Oye, Edgar, y puntualmente, para los músicos, para los artistas, desde tu lado del music business, del derecho, ¿qué consejo les das? Que si quieren hacer música, que si lo único que quieren hacer es música, pues que estudien su instrumento, que componan, que produzcan, que la pasen bien, que lo disfruten. Que si quieren vivir de la música, tienen que aprender del negocio, al menos las bases, y tener, o tener a alguien de total confianza, que sepa del negocio, o que esté aprendiendo constantemente del negocio. Si no, alguien más va a hacer negocio con tu música, y casi siempre, desgraciadamente, es a favor de ese alguien y no de ti. Sí, entonces, eso, eso es lo que te diría. Y también que entendamos que la música se volvió negocio hace no mucho tiempo, si vemos la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, puede haber un contador, un ingeniero, un carpintero que haga música y que no se dedique solo a hacer eso, y no por eso va a dejar de ser músico. Es decir, ¿no? Hay que ver la música como lo que es, que es algo muy hermoso y muy lindo, y que te pone en un estado bien padre. Por ejemplo, no sé, David Aguilar me decía lo que siente cuando llega un momento y dice, ¿qué dice? Después de siete horas de estar comprando una canción, entras en un lugar que es más espacio que cualquier otra cosa. Y yo decía, pues, sí, es verdad, tú lo tienes más claro que yo, pero eso es bien lindo. Entonces, ese casi tipo de meditación es hermosísima, pero bueno.